¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos para usted una noticia, como otras que le hemos presentado en estos días, bastante alentadora en relación a la epidemia de COVID-19. Uno de los temas que quedan pendientes, de los grandes temas que quedan pendientes en relación a esta epidemia, a esta pandemia, es si las personas que se recuperan de la enfermedad adquieren una resistencia a largo plazo. Es importante saberlo por esto. Los coronavirus los conocemos desde la década de los 30's, incluso antes de que existieran los primeros microscopios electrónicos capaces de verlos, ya se había logrado demostrar la existencia de un tipo peculiar de virus utilizando otro tipo de técnicas indirectas. Luego, cuando fue posible inventar el microscopio electrónico y usarlo para observar coronavirus, es que se les pudo dar ese nombre, porque al microscopio electrónico se ven como circulitos con piquitos, como los de una corona. Los coronavirus durante mucho tiempo los consideramos inofensivos porque lo más que llegan a causar en seres humanos son catarritos y la resistencia a esos catarritos es de corta duración. Una persona puede tener varios catarros el mismo año y eso significa que la resistencia contra los coronavirus es de corta duración. Un trabajo reciente que todavía no se ha publicado, está en espera de revisión, podría estar, podría tener errores o no, no lo sabemos. Es un pre, un artículo en prepublicación sugiere que la resistencia a SARS-CoV-2 es de corta duración, no más de 60, 70 días. Eso no suena bien, porque si usted va a hacer una vacuna, quiere que la vacuna lo proteja contra el virus durante un año, cuando menos, o dos. Esto haría mucho más fácil detener la pandemia. Déjeme decirle que si apareciera una vacuna y esa vacuna solamente fuera efectiva por 60 días, aún así ya acabaríamos con la epidemia. Bueno, con la pandemia, solo que sería mucho más difícil hacerlo. Habría que lanzar una campaña mundial muy bien coordinada para vacunar de golpe a miles de millones de personas en todo el planeta y repetir el proceso 60 días después. Con dos o tres instancias de vacunación se acabaría la pandemia. Claro, sería mucho mejor que con una sola instancia de vacunación una persona quedara protegida por años. Bueno, no se me desespera. Hay un artículo publicado en la revista Science hace pocos días, el 15 de julio de 2020. Ni le digo la lista de autores porque debe tener fácilmente un par de docenas, casi un par de docenas de autores. Entre los autores principales están Nina Lebert y Anthony Tan. Generalmente los autores en un artículo científico se ponen por orden de importancia, por orden de relevancia, no por orden alfabético. Bueno, en este trabajo estos investigadores se pusieron a buscar un tipo peculiar de células del sistema de memoria que se llaman células de memoria en el sistema de defensa del cuerpo. Creo que lo dije al revés. Es por la emoción. El sistema de defensa de nuestro cuerpo está hecho de unas células que colectivamente llamamos glóbulos blancos. Son los principales protagonistas en la defensa de nuestro organismo. Y cuando usted los estudia con suficiente cuidado encuentra que hay varias categorías dentro de los glóbulos blancos. Y encuentra un montón de nombres neutrófilos, monocitos, linfocitos, macrófagos. Todos son glóbulos blancos. Al microscopio se ven prácticamente iguales, unos más grandotes que otros, pero nada más. Resulta que algunas de estas células que se producen en el timo, que es un órgano pequeño que está en nuestra garganta abajo de la tiroides. Estas células producidas en el timo y por eso se les llama células T, tienen un papel importante en la protección a largo plazo contra una infección. Cuando usted lo vacunan contra la difteria, le inyectan pedacitos de la bacteria de la difteria y su cuerpo, al ver que entran estas sustancias raras al organismo, lanzan a un tipo peculiar de glóbulos blancos, las células presentadoras, que van a husmear a estas moléculas y se las enseñan, estas células presentadoras, a otras células del sistema de defensa que se encargan de fabricar anticuerpos contra esa cosa. Los anticuerpos son proteínas pequeñas que se le pegan con mucha fuerza a aquella cosa que fue mostrada por las células presentadoras. Normalmente las células presentadoras solo le van a enseñar a las células del sistema de defensa moléculas extrañas que han entrado al organismo. Si usted metiera una bacteria viva, probablemente el cuerpo no tendría tiempo para reaccionar y generar anticuerpos contra la bacteria antes que ésta pudiera reproducirse y hacer chusa con el organismo, que es lo que muchas veces pasaba con la difteria, que llegaba a matar a 8 de cada 10 niños, incluso en vecindarios muy afluentes en Inglaterra, por ejemplo. Gracias a la forma en la que funciona el sistema de defensa, usted puede adelantarse al proceso. Toma una bacteria, la hace pedacitos, somete a los pedacitos un cierto proceso y los inyecta en una persona. Entre esos pedacitos van proteínas que son peculiares para esa bacteria y que se encuentran en la pared externa de la bacteria. El cuerpo aprende a fabricar anticuerpos contra esa sustancia. La próxima vez que entre una de esas bacterias, los anticuerpos se le van a pegar, la bacteria va a quedar inutilizada y se le van encima los macrófagos y las en pedazos. Esta protección dura a largo plazo. El cuerpo no siempre está produciendo grandes cantidades de anticuerpos contra la difteria. Inyecta usted la vacuna, durante unos días no pasa nada, conviene recordar esto, usted no queda inmediatamente inmunizado contra una enfermedad después de la inyección. Pueden pasar 5 días, 10 días, 15 días antes que el proceso inmunitario realmente funcione. Así que cuando llegue la vacuna contra COVID-19, no se lance a hacer locuras inmediatamente después de recibir la inyección o lo que sea que le vayan a dar. Bueno, eso lo discutiremos en su momento. El asunto es que después el cuerpo sí fabrica muchos anticuerpos contra la difteria y luego empieza a dejar de fabricarlos. Híjole, parece que estamos perdiendo la inmunidad contra la difteria, pero no. Hay un tipo particular de células T, hay varios tipos de células T que se acuerdan cómo fabricar anticuerpos contra esa cosa. Si de pronto entra, años después, una bacteria de la difteria en el cuerpo, el sistema de defensa reconoce el saborcito raro de esas bacterias y figurativamente hablando le preguntan a las células de memoria Oye, ¿tú te acuerdas de este burro de aquí? Este no me cae bien, se está portando medio raro. ¿Te acuerdas de él? Y alguna de las células de memoria dice Sí, 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 ya me lo sé, aquí está el anticuerpo. Y se comienza de pronto a fabricar el anticuerpo. Gracias a esto es posible desarrollar inmunidad a largo plazo sin tener que producir grandes cantidades de anticuerpos en todo momento. Estas células de memoria, por cierto, juegan un papel paradójico en algunas infecciones como el SIDA porque el virus del SIDA puede meterse en las células de memoria. Entonces usted puede destruir al virus del SIDA utilizando los medicamentos actuales pero como se queda guardado en las células de memoria en el momento en el que deja de tomar los medicamentos las células de memoria empiezan a producir de nuevo virus de SIDA. Parece que se está empezando a encontrar algún caminito para darle la vuelta a este asunto. Ha habido ya dos casos de personas que se han curado de SIDA pero en circunstancias extremas. Otro día lo discutimos también. Circunstancias no repetibles, ultra peligrosas, no deseables pero que revelan un posible camino para controlar este y otras enfermedades parecidas. Bueno, regresando al tema. ¿Hay células de memoria entonces que se saben el sabor de cosas que han probado en el pasado y pueden en el momento en el que vuelven a sentir ese sabor de nuevo dentro del cuerpo empiezan a producir un montón de anticuerpos? En este trabajo estos investigadores se pusieron a estudiar el caso de personas que se enfermaron del famoso SARS el primer coronavirus peligroso casi a principios de este siglo esta enfermedad que apareció en Hong Kong y que empezó a matar gente y que por un momento pareció anticipar una pandemia similar a la que ahora tenemos pero con un virus más peligroso se tomaron muestras de personas que sufrieron y se recuperaron de la enfermedad hace 17 años y encontraron que sí, efectivamente no había anticuerpos contra el virus SARS pero si ponían un poquito de virus SARS esas células de memoria se activaban y comenzaban a producir anticuerpos 17 años después esto por sí mismo es interesante pero hay otra cosa que es todavía más interesante la diferencia molecular entre el virus SARS del 2003 y SARS-CoV-2 es tanta son tan parecidos que los anticuerpos que bloquean ya saben para dónde voy que los anticuerpos que bloquean a SARS también tienen efectividad contra SARS-CoV-2 así que si las vacunas con las que se está trabajando ahora las vacunas experimentales logran disparar el mismo fenómeno en relación a SARS-CoV-2 con una inyección podríamos quedar protegidos por décadas esta evidencia molecular fácilmente verificable es muy valiosa existe buenos motivos para creer que existen caminos moleculares accesibles a la medicina moderna para generar resistencia a largo plazo contra SARS-CoV-2 todavía en los meses por venir y así es como debe ser la comunidad científica especializada va a seguir debatiendo si existe o no la inmunidad a largo plazo contra SARS-CoV-2 pero el hecho es que este experimento revela ya de manera directa la posibilidad de crear resistencia a muy largo plazo contra coronavirus algo que hasta hace poco se creía imposible y como consecuencia de eso la esperanza de tener una vacuna funcional que pueda detener por las buenas y a corto plazo la epidemia bueno relativamente corto plazo es real sí parece existir motivos tangibles para creer que vamos a poder parar esta epidemia con una buena vacuna esas son buenas noticias ¿a poco no? ahora en los días en los meses por venir seguirá usted viendo otras noticias de este tipo en relación a a si es posible o no crear resistencia a largo plazo contra coronavirus lo invito desde luego escuche las noticias que que quiere usted pero si escucha usted una noticia que sea demasiado preocupante lo invito a que escuche esa noticia con un poco de reserva por alguna razón algunos medios de comunicación masiva parecen deleitarse dando malas noticias tiene mucho tiempo que algunos medios de comunicación masiva que algunos noticiarios en medios de comunicación masiva se han vuelto excesivamente dramáticos incluso ponen música en un noticiario para hacer más dramática la noticia que van a presentar y eso me parece no sé a usted a mí me parece un poco contraproducente porque se supone que la primera cualidad que debe tener un noticiario y los reporteros que trabajan en él es la objetividad y por lo tanto no deberían recurrir a herramientas que estimulan a los sentimientos como la música pero bueno ese es otro punto existen buenos motivos para suponer que se puede desarrollar resistencia a SARS-CoV-2 a largo plazo existe existe este experimento que le acabo de mencionar gente que sigue siendo resistente a virus SARS 17 años después de la pandemia de la epidemia en Hong Kong y los anticuerpos que producen también son efectivos contra SARS-CoV-2 no tanto como como los como unos anticuerpos más específicos pero los anticuerpos que detienen a SARS bloquean mucho a SARS-CoV-2 así que dentro de poco es probable que este conocimiento sirva para modular para mejorar el proceso de fabricación de vacunas y pues vaya preparando su brazo para la inyección porque se me hace que las vacunas que van a servir primero son las que involucran una jeringa para mi desgracia pero vamos a tener vacunas casi con seguridad mientras tanto la recomendación de siempre esté tranquilo tenga cuidado con lo que encuentran las noticias en las redes sociales usted nunca conoce ni qué tan bien informada está la gente que a veces desinformación ni qué intenciones tiene así que si ve usted una noticia demasiado dramática demasiado negativa o excesivamente exuberante véala con un poquito de distancia véala con un poquito de cuidado respete las reglas de distanciamiento social respete los principios que le proponen las autoridades de salud y recuerde mientras tanto que no está usted solo nunca había estado mejor acompañado ni usted ni su familia las mentes más brillantes del mundo o muchas de ellas cuando menos están trabajando por los suyos y por usted cada segundo de todos los días gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias y enrique-gannem y enrique-gannem